Si la vida plantea retos, desafíos y contratiempos Sin luchar contra el destino, he llegado a este lugar Surge de la nada una melodía que como un puente todo el mundo mira El destino me ha guiado y un tesoro he encontrado Ya me siento preparado y cruzaré al otro lado Y mamá como se siente estar en el smash bros Sakura y a mi mamá si le gusta estar en el smash Me caí xddd En serio Sakura y una pinche planta Que sorpresa nos tiene No, vamos a morir mamá Roirino Habitantes de la tierra es smash energía Pero en un minuto creo que Ja 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 que debil eres No Freddy no voy a jugar Pero Foxy Ja ja no Si todo eso cual es la leche Te venderé droga gratis y jugaremos al smash ultimate y todo eso No puedes dormir sin descansar, no puedes despertar cuando duerme te ves morir Que aburrimiento Pues no se que hacemos Diddy Sabes que fue eso Diddy Veamos en la ventana Mira eso tío Don Kiko Trolleada soy yo el rey de DDXDDDD Ja 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 Miren sus caras XDDD Calle ese viejo lesbiano Hola familia con A2 Bueno me frikis catar las parodias y ahora me voy xd Y ahora me voy a dejar el rey de DDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX